Amigos míos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué tal amigos, cómo están todos ustedes? Sí, yo lo sé, ha pasado algún tiempo desde la última vez que les mostré mis acuarios, pero pues como ustedes sabrán, fueron unas vacaciones largas, estuve fuera mucho tiempo y luego la semana que acaba de pasar, pues fue muy estrepitosa por el regreso a clases de los niños. Muchos sabrán que tengo tres hijas y luego vino el evento de Central Reef. En fin, vinieron muchas cosas, pero ya vamos a empezar a agarrar el ritmo de nuevo y pues en esta ocasión quiero mostrarles a todos un pequeño resumen de cómo van todos mis acuarios. Empezamos obviamente con el marino y les voy a platicar rápidamente las novedades que han ocurrido aquí. He estado aumentando poco a poco el número de peces, ya que quiero empezar a ver mucho movimiento en mi acuario. Ya me cansé de verlo tan quieto, entonces poco a poco he estado añadiendo nuevos habitantes y todavía me faltan algunos más. Las primeras que les quiero mostrar es este pequeño grupo de damiselas limón que me gustan mucho, ya que nadan en cardumen, el color me encanta y siento que le dan mucha vida al acuario. Entonces estos son unos de los nuevos inquilinos que están en el acuario. Como les digo, es un grupo de siete ejemplares. Como muchos sabrán, tal vez otros no. Mis peces favoritos son los ángeles enanos. Y dos de los ángeles que más me gustan son el ángel Belus y el ángel Lamarck. Desafortunadamente he tenido muy mala suerte con el ángel Lamarck. Se me ha hecho difícil que se me logre ese pez, pero un día fui y en el Mercado de Morelos lo encontré. Un ejemplar muy pequeño, pero lo vi lleno de vida, de mucha energía y me latió y dije, este es para mí y pues es este pequeño ejemplar. Miren qué tengo aquí. No te me escondas ahorita por el amor de Dios. Pues muéstrate, muéstrate, eso. Es un pequeñísimo ejemplar de ángel Lamarck, pero está en perfectas condiciones, come muy bien. Inclusive es más pequeño que las damiselas limón. Y miren que estas damiselas son pequeñas. Entonces es un ejemplar que me encanta y pues por fin aquí lo tengo. Y el otro que les comento es el ángel Belus. Es un pez que no es tan común, es difícil de encontrar y es difícil hacer que se adapte al acuario porque son peces que nadan en aguas muy profundas. Por eso mismo son difíciles de encontrar, ya que no son muy comunes y son difíciles de que se adapten. Pero yo logré conseguir uno y afortunadamente se ha mantenido sano y comiendo de todo. Es este ejemplar que está aquí, es una hembra. No te escondas tú también, por el amor de Dios, sal. Es esta lindura que está aquí, miren. Es un ángel Belus. Como les decía, es una hembra preciosa. Los patrones de color, las líneas. Es un pez que normalmente no está escondido. Se la pasa nadando por todo el arrecife, de lado a lado, todo el día. Y pues este es uno de los nuevos ejemplares que introduje a este acuario. Ahí va el ángel Lamarck. Y pues todos se llevan perfectamente. De los peces que ya conocían, pues los más populares, mi pareja de Blackstone, que está aquí. Y como les digo, pienso meter algunos ejemplares más. Ya les iré diciendo cuáles son. Quiero que sea una sorpresa. Y pues qué más les digo, los corales van fantástico. He estado subiendo fotos a Instagram consecutivamente, mostrando la coloración y el crecimiento. Si no me sigues en Instagram, te recomiendo que lo hagas. Subo ahí constantemente mucho material. Y pues todos los corales, amigos, van perfectamente bien. Creciendo como locos. Y lo que sí tengo es un pequeño problema. El consumo de alcalinidad y calcio de este acuario se ha salido de control. El contenedor que yo solía usar para editar esos elementos ya no es suficiente. Necesito una garrafa de este tamaño que contiene 10 litros. Y el acuario la consume en dos semanas. Es una población ya muy grande de corales. Por lo cual ya me veo en la necesidad de no en un futuro muy lejano poner un reactor de calcio. Así es que estén pendientes. Voy a tener que poner un reactor de calcio. Porque el consumo en este acuario ya es brutal. Les voy a hacer una pequeña toma por arriba. Para que vean los corales. Que también tengo que ver la manera de colocar de nuevo mis corales. Tengo que modificar el aquascaping de alguna manera. No sé qué voy a hacer. Porque ya las colonias han crecido tanto que ya se están fusionando entre ellas. Por suerte no hay una tan agresiva como para que mate a los otros. Sino que se han empezado a fusionar. Pero de igual manera uno le va a ganar la carrera al otro. Entonces tengo que ver la forma de separar las colonias y reacomodar el aquascaping. Pero ya les estaré avisando cuando voy a hacer eso. Déjenme mostrarles por arriba el acuario. Las luces como saben son dos barras Orfec y tres módulos HD Prime. Y el acuario así se ve por arriba. Pues este es el pequeño resumen. Ya estaré entrando más a detalle en futuros videos para decirles que he estado editando todo lo que he hecho en este acuario. Pero bueno, ese es el resumen. Así es que qué les parece si les damos de comer y vamos al acuario plantado. Y pues ahora tenemos aquí el acuario plantado amigos. No ha ocurrido gran cosa. Le he estado dando sus podadas, su mantenimiento semanal que normalmente es un cambio de agua de un 30%. Como novedad pues he agregado una o dos plantas solamente que es esta Madagascar de aquí que traje del invernadero de Moy y alguna que otra planta. Esta espada amazónica que está aquí y esta otra planta que está aquí al lado estaban escondidas detrás del tronco. No recibían mucha luz así es que las acabo de poner aquí enfrente para ver si se recuperan. De este lado agregué una roca que tiene algo de musgo y algunas anubias nano. De igual manera en la parte de arriba agregué otras nuevas anubias. Pero fuera de eso no he hecho nada más. Me dan ganas de sacar todas las plantas, poner unas nuevas raíces y darle otro look a este acuario. Pero todavía no lo sé, no lo sé, déjenme pensarlo. Por el momento pues sí me gusta mucho cómo se ve, pero un cambio no estaría mal. Entonces aquí está mi acuario plantado que como pueden ver la balisneria se apoderó de él totalmente. Ah, algo muy curioso que ha sucedido aquí es que estos peces, los gota de sangre, se han estado reproduciendo. Pero no me doy cuenta en qué momento eclosionan los huevos. Y de la única forma que he notado que se reproducen es porque cada que lavo el calcetín del sump aparecen uno o dos alevines ahí refugiados. Inclusive este es uno de los pequeños que nacieron aquí, que logró sobrevivir. Por eso se ve más pequeño que todo el cardumen. Entonces sí, esa novedad ha sucedido también en este acuario. Los tetra gota de sangre se han estado reproduciendo. No he estado habitando nada. Todos estos productos de aquí están totalmente nuevos. Y pues son para un futuro acuario que quiero poner. Así es que por el momento se mantienen ahí en stand-by. Les doy de comer tetracolor. Les doy de comer hojuela óptimo. Igual que a los del acuario marino. Y pues eso es lo que ha sucedido hasta el momento con este acuario. Nada más que apuntar. Así es que qué les parece si les damos de comer y vemos el acuario nano. Que ahí no son muy buenas noticias. Y bueno, como les decía, no todo son buenas noticias. Y pues desafortunadamente, por un error mío, metí un alga que no debía haber metido en este acuario. Y lo invadió por completo. Así es que pues prácticamente el acuario nano lo hemos perdido. No lo he desinstalado porque todavía hay mucha gamba. El acuario fue totalmente invadido. La única forma es desinstalarlo, desinfectarlo y volverlo a montar. Lo que se me complica un poco es que como hay mucha gamba pequeña, se va entre las plantas. Entonces voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. Ya estaré haciendo un video de cómo desmonto este acuario. Cómo separo las gambas. Y lo vamos a volver a montar con otro tipo de aquascaping. Vamos a darle otra forma. Vamos a hacer algo nuevo. Y pues ya estaremos viendo qué tal resulta la nueva instalación de este acuario. Así es que no se va definitivamente. Solamente lo vamos a desinfectar. Y le vamos a cambiar la forma. Pero pues seguirá en el canal el acuario nano. Que de igual manera me sirve como material para mostrarles a todos cómo lo instalo desde el principio. Y qué es lo que necesitan para instalar un acuario nano. Entonces pues sí. Esa es la novedad con este acuario nano. El alga nos invadió y acabó con todo. De este lado no sé si alcancen a ver. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete gambas, ocho, nueve. Que ya están llegando por el alimento. Así es que sí. Gambas hay muchas. Y pues ya les estaré mostrando el nuevo montaje de este acuario. Ahora qué les parece si vamos a ver un nuevo proyecto que traigo en mente. Y como muchos ya habían visto. Pues tengo de este lado el acuario que utilicé para el experimento del filtro hidra. Y este acuario ya decidí qué voy a hacer con él. Definitivamente será un acuario de agua dulce. Plantado. Y será estilo Iwagumi. Con su CO2 va a ser un montaje precioso. Entonces quiero que en un futuro me acompañen también. Ya iré haciendo los videos para que vean qué tipo de peces voy a meter. Qué será un cardumen grande. Qué tipo de gambas voy a meter. Cómo voy a hacer el aquascaping. Qué tipo de luz le voy a poner. El tanque de CO2. El sustrato. Todo. Iré mostrando todo. Y este será el nuevo proyecto del canal. Un acuario estilo Iwagumi. En el que por el momento tengo solamente plantas que he estado recolectando. Pero ya las tendré que acomodar en otros lugares. Y esta de aquí es Cuba. Que me va a servir para tapizar el acuario estilo Iwagumi. Entonces este será el nuevo proyecto. Qué les parece si vamos a ver el acuario de las gambas. Y pues amigos aquí está el acuario de las gambas. Este ha ido de una manera perfecta. Las gambas. No sé si se alcancen a ver ahí al fondo en el vidrio. Hay muchísimas recién nacidas. Se han estado reproduciendo como locas. Y solo modifique un poco aquí el aquascaping. Puse un pequeño tronco con algunas bucefalandras. Y algo de musgo. Pero de ahí en fuera solo le hago su cambio de agua semanal. Las alimento muy bien como pueden ver. También se encuentran aquí los caracoles Elena. El famoso caracol asesino. Son tres. Por eso es que ven tanto esqueleto de caracol por ahí. No se han querido reproducir por el momento. Pero veremos si en un futuro tenemos suerte de lograrlo. Y pues así es como va el gambario amigos. Va excelentemente bien. Y ahora les voy a mostrar el acuario de los Goldfish. Y bueno pues aquí está el acuario de Goldfish. Novedades en este acuario. Como muchos ya lo habrán notado los panda ya no están. Y les cuento. No se si recuerden que me fui de excursión. Que justo en ese momento empezó un problema en el acuario con los panda. Que entraron en celo. De hecho todos entraron en celo. Y pues de mala suerte. Solamente uno de los panda era hembra. Y la tenían muy asediada. Después de que regresé de la excursión. Noté que si estaba muy estresada. Y de hecho vi que pues el espacio ya era muy reducido. Me di cuenta de que eran demasiados Goldfish. Y tomé la decisión antes de volverme a ir. Porque regresándome fui de nuevo. De regresar los panda. Con mi amigo Gil. De Goldfish Boutique. Entonces pues se los tuve que regresar. Porque no quería llegar después de las vacaciones. Y encontrarme con algo que no me iba a gustar. Esa fue la decisión que tomé. Pero, pero, pero. Me di a la tarea de instalar un acuario más aquí abajo. Es este que está aquí abajo. Que de hecho no se ve muy bien. Porque hay muy poca iluminación. Pero ya se los estaré mostrando más a detalle. Y pues aquí es donde voy a hacer mis experimentos. Pienso traer otra pareja de Goldfish. Pero todavía no decido si va a ser igual panda. O otra variedad. Todavía no lo decido bien. Así es que bueno. Ya está este tanque de aquí abajo. Ciclado. Ahí está el filtro que le coloqué. Este aquí si le puse su calentador. Y pues bueno. Este es el tanque que monté. Ya lo veremos más a detalle en un futuro. Y pues esta es la nueva adición. Pues amigos. Aquí está el acuario de los Goldfish. Estos son mis acuarios. Como se encuentran actualmente. Esperen videos de cada uno de ellos. Muy pronto. Y pues nada amigos. Esto es lo que les quería mostrar. Un resumen de todos mis acuarios. Como les digo próximamente. Estaré haciendo un video de cada uno. Para entrar más a detalle. De todo lo que he hecho. Con cada uno de los acuarios. Y amigos. Pues no me queda más. Que agradecerles a todos ustedes. Como siempre. Que vean mis videos. Se suscriban. Den like. Esta semana se vienen videos muy buenos. Estén atentos. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Yo soy Pepe Náyka. Y nos estaremos viendo muy pronto. En un próximo video. Bye. De los nuevos que les puedo enseñar. Es un grupo de damiselas. Limón. ¡Gracias!